Música La idea de este concurso formó parte de los festejos de los 60 años que tuvo la Caja de Previsión Social en el año 2018 donde en la fiesta de fin de año el 23 de noviembre anunciábamos que largábamos este concurso para la ampliación y refuncionalización del edificio de la Caja de Previsión Social destinada directamente a toda la parte asistencial entonces se planteó un concurso de anteproyectos con la base de un edificio de 7 pisos por calle Paraguay que se engancharía con la sede existente por calle Mendoza su destino como lo dije anteriormente es totalmente asistencial Música Se convocaron a los colegios profesionales de arquitectura de ingeniería civil que colaboraron con la Caja a través de los asesores de concurso y los jurados de concurso los cuales trabajaron durante varios meses para lograr las bases que haya las visitas de obras correspondientes y que se pueda lograr resolver finalmente quién eran los ganadores esto se cumplieron en los tiempos que habíamos programado para que esto no se diluya en el tiempo y dentro de los festejos y bueno hoy estamos en la presencia de los tres premios el primero, segundo y tercer premio que corresponden a arquitectos y bueno y hoy se hará la entrega correspondiente de las menciones a los premiados la pauta es que sea asistencial y que pueda engancharse en algunos pisos al edificio existente primordialmente en el segundo y cuarto donde hoy existen los consultorios del sector odontológico y médicos Primero hay que felicitar a la caja por hacer un concurso abierto esta es una de las mejores de las cuestiones más democráticas que hay segundo para nosotros hacer un edificio para la caja es como hacer una ampliación de nuestra propia casa ¿no? porque vivimos yendo y viniendo de la caja y prestándonos servicio esto es una ampliación hay un edificio existente y hay un terreno que se acopla a ese edificio y lo que hacemos es un nuevo edificio que se relaciona con el existente y lo que hacemos y lo que hacemos y lo que hacemos